En las buenas y en las malas me voy a seguir No me importa el resultado, me vuelo por ti Mucho rojo ahí No me importa el resultado No me importa el resultado ¡Vamos los rojos! ¡Hay que correr un poco más de fe! 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 ¡Gol! ¡Hay otro gol! ¡Ay no la tuvo como meterla! ¡A la candela! ¡Gol! 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 ¡Abravo! ¡Vamos los lóbulos! 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 ¡Vamos los lóbulos!